Arranca en el Estado de México la pelea de gallos de Morena rumbo a las elecciones del 2023, cuando se renueva la gubernatura que por tradición e historia ha sido controlada por el PRI y el Grupo Atlacomulco. Este miércoles, Mario Delgado, líder del partido Guinda dio a conocer los resultados de la encuesta de reconocimiento para elegir al candidato que el próximo año buscará ampliar el dominio del presidente López Obrador en el país y convertir al Estado de México en la entidad número 22 en ser gobernada por Morena. Se miden atributos que la gente percibe en cada uno y cada una de los y las aspirantes. La percepción que se tiene de honestidad, de cercanía con la gente. Durante una conferencia de prensa, Delgado Carrillo, detalló que la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, encabezó la encuesta de mujeres con 47.7% de reconocimiento. Sí, la misma funcionaria que fue señalada de pedir diezmo a sus trabajadores durante su gestión como alcaldesa de Texcoco. Nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra, muy injusta. Yo quiero expresar mi absoluta confianza a la maestra Delfina. Esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Mientras que del lado de los hombres, el senador Higinio Martínez se puso a la delantera con el 28.8%. Ahora estoy muy convencido de que el próximo gobernador sea mujer o hombre, ahora en particular espero que sea hombre. Pero mujer o hombre va a ser de Texcoco, de eso no tengo la menor duda. El sondeo, en el cual se incluyeron a 68 participantes que se inscribieron al proceso interno, entre ellos 48 hombres y 20 mujeres, fue realizado vía telefónica a más de 1.200 personas, quienes solo contestaron si conocían o no a los participantes. Quienes continuaron en la lista de los más conocidos, se encuentran también el alcalde con licencia de Catepec, Fernando Vilchis, el administrador general de aduanas Horacio Duarte y la secretaria de organización de Morena, Xochitl Zagal. ¿Pero quién es la que lidera la encuesta? Delfina Gómez. Es titular de la CEP. En 2017 también participó como candidata a la gubernatura mexiquense. Sin embargo, perdió frente al priista Alfredo del Mazo, mismo año en el que fue denunciada por el PAN por descontar entre 5 y 10% del salario de los trabajadores de Texcoco para financiar su campaña, por lo que a principios de este año se confirmó la multa de 4.9 millones de pesos a Morena por los llamados diezmos de Delfina. Del tiempo que ella estuvo dentro de ese trienio, ella siempre constantemente hacía la exigencia de una parte proporcional de nuestro salario con la finalidad de destinar la campaña tanto de ella como del señor Eugenio Martínez. El dirigente nacional del partido confirmó que habrá una segunda ronda de encuestas y alertó que el éxito en esta primera no garantiza la victoria en la siguiente, aunque todo parece indicar que la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México será Delfina Gómez. Ya la ven a la maestra como posible candidata, porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.